y hola que onda chicos y chicas de esta hermosa comunidad de mi canal de youtube como se encuentran el dia de hoy espero de que todos se encuentren muy bien porque yo estoy excelente dado por el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y el dia de hoy voy a hacer algo que queria hacer hace muchisimo tiempo pero no habia tenido el tiempo de hacerlo y era grabar este video tan especial y si chicos en este video como lo vieron en el titulo vamos a reaccionar a lo que es no titox sino chores de free fire y porque ya no vamos a reaccionar a titox sino a chores pues gente hoy en dia ya la gente de free fire bueno los creadores de contenido basura porque siempre lo he dicho es basura ese contenido yo siempre intento ponerme en un punto neutro y como que respetar el contenido de otros pero es que la real muchachos lo que vamos a ver a continuacion la mayoria de los chores que vamos a ver a continuacion van a ser contenido cringe van a ser contenido basura ustedes saben muchachos que yo siempre he criticado ese tipo de contenido ustedes saben de que yo siempre he estado en desacuerdo con esa clase de videos pero lo que se me hace muy extraño y lo que siempre me he preguntado es porque estos videos sabiendo que todos sabemos que es contenido basura porque se hacen tan virales porque obtienen tantos likes no entiendo eso gente hay muchos canales de youtube que han crecido millones y millones de suscriptores gracias a este contenido de chores basura gente yo siempre me he preguntado porque en todas las redes sociales el contenido de mierda es el que mas se viraliza y en este caso los chores es la nueva moda la nueva tendencia es lo que la gente hoy en dia quiere subir porque aparte de que se gana suscriptores en la plataforma mas dificil de conseguir seguidores entonces aparte de eso pues se obtiene dinero monetizando los chores entonces los creadores de contenido basura se han mudado para acá chores han hecho chores han empezado a hacer chores bueno llevan ya bastante tiempecito pero pero la verdad es que hoy en dia se esta poniendo mas de moda que nunca y nada gente asi que vamos a reaccionar a esta basura yo no suelo ver estos chores ni siquiera youtube me los recomienda porque sabe que odio este contenido asi que toca buscarlos y y vamos a ver que que nos prepara hoy osea me tengo que alistar en este preciso momento el cloro porque donde en este momento me saca un video de mierda prefiero quedar ciego asi que vamos a darle bueno yo voy alistando mis pañitos porque posiblemente mis audífonos queden untados de mucha mierda entonces tengo que tener todo listo para limpiar tanta mierda voy a escuchar y ver asi que vamos a darle bueno gente ya estamos aqui en youtube vamos a buscar chores de free fire pero como posiblemente me salgan chores que tienen millones de visitas y se publicaron hace mas de un año esos no los vamos a ver vamos a intentar ver los mas recientes en este caso voy a poner los del ultimo mes vamos a ver los chores del ultimo mes a ver que procede bueno gente vamos a ver con que nos encontramos por aca haciendo enojar a mi novio vale ya de entrada se que este va a ser un tiktok de mierda gente osea empezamos fuerte empezamos con pie derecho vamos a ver hola bebe pone clasificatoria para jugar que pero porque tu tienes que escoger lo que vamos a jugar ay ya bebe escoge tu entonces ay no si ya no me quieres ay mano pero es que este es el mismo el mismo formato que usan los tiktokers desde hace mucho tiempo se mudaron con ese mismo formato aca la plataforma de youtube se formar es que esto es una mierda gente de buena osea es que esto vale la misma mierda ay porque no quieres jugar conmigo ay no me voy a poner a llorar mierda solo dilo que si quiero ya entonces pone clasificatoria y mira la voz de mano ustedes le escuchan la voz de que tiene esa persona no la mujer hablemos del hombre ustedes le escuchan la voz de tonto ustedes lo escuchan y porque me gritas quieres pelear o que me amenazas no te estoy gritando solo quiero jugar no te estoy gritando solo quiero jugar uy mano que hijo de la voz de mierda mano uy pa no yo no voy a jugar contigo porque ya me contaron que no ves mis videos pero yo si los veo te dejo mi like es mas todos tienen menos de 3 segundos para dejar su like ya mismo y 150 mil p***os de mierda hijos de p***a 150 mil idios 156 mil tontos le dieron like es que mano es increíble la cantidad de gente tan idiosa que existe en el mundo mano ay ponen conteo y todo deja tu like que yo lo vea ya bebé ya se te paso ahora si podemos jugar a ver escoge que jugamos no bebé coge tu no amorcito escoge tu ay amorcito posiblemente ni se conocen weon es lo mas probable mano y mano a mi lo que me da rabia weon es como apoyan esto mano ustedes que le ven de divertido a esto a ver si posiblemente hay una persona que ve este video y vio este video y le dio like y le gustó cuéntame déjame en los comentarios porque te gusta esta mierda es que no le veo nada de divertido ya clasificatoria juguemos ay ves como me quiere estar ordenes ay sabes que entonces si coge tu que vamos a jugar no 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 ya no quiero jugar contigo pero porque chicos reclamen la skin de Dante en el comentario fijado uy mano y saben que lo peor de todo que son vendidos pa uy mano yo yo no entiendo porque hoy en día siguen usando ese mismo formato de videos de mierda como que la parejita ahí que se tiran ay tu no me quieres ay no tu juegas con esta yo tengo cuernitos dorados tumorados mano a mi me parece increíble que en pleno 2023 a punto de llegar al 2024 haya gente tan enferma tan idiota tan estúpida que le gusta este contenido mano osea yo pensaba que me voy a encontrar con algo diferente bueno si este fue el primer tiktok o el primer chork no me imagino los otros ay dios mio lo que me viene bueno vamos a ver el siguiente lo que nos recomiendo aquí youtube voy a poner un reto a jaco amor juega un pvp y si lo ganas te recargo los likes que tenga este video bueno bueno no tengo nada que criticar de este video la verdad esta bueno aunque de pronto sea planeado de pronto la persona con la que estoy ahogando se deje matar de pronto no lo estoy diciendo es un contenido que se digiere bueno osea esta bueno pues esta chimba bueno vamos a reaccionar a otro que nos aparecio por aca vamos a ver suko vas a ser mi duo si o no no ya no quiero no quiero por tu culpa me quemé pero todos quieren que tu y yo estemos juntos chicos que les pasa estan locos que que tienes que hacerles caso pero yo quiero a alguien que sepa jugar ajá pero tu eres boncita pero puedo aprender entregame suko pero tienes que ser buena alumna o si no me vas a dar con tus reglas profesor que reprobada enséñame a hacer tu escopeta ok veamos fisica tengo los jodidos untados de mierda estos como hablan de feo bueno parce yo por que yo por que me autocastigo asi de esta forma gente pero es que no mano se inventaron las peliculas bueno tengo que decir algo por lo menos estar innovando por lo menos ya no es lo mismo por lo menos este ya no ay 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 mi novia no me quiere este por lo menos se esta inventando otras peliculas pero bueno estas peliculas me parecen muy mierda las manos matematicas apuntas al angulo de los pies y calculas la velocidad para alzar la mira apunta los pies y te doy pecho nooo si no me das un rojo ahora no seré tu duo yo se que puedo por favor todos suscríbanse aquí abajo pero que mira como irá la ropa que se pone gente ay dios bueno gente vamos a reaccionar a este otro chork del mismo tu como dos de curas veteranos me conquistaron eso fue grave que te hicieron eso me recuerda cuando yo estaba jugando clasificatoria y llamaba a eric oh eric llegame que dos acuros me acaban de hacer emotes me representa me representa aunque aunque esa mano mano mira mira ay dios mio parce que cringe es esta espera no llores porque lloras veo mira suco te voy a contar mano me parece increíble que esto tenga 717 mil likes huevón casi un millón de likes supongo que debe tener más de 10 millones de visitas papi esto esto no lo puedo creer hermano ay no por favor no quiero seguir viendo esta mierda me voy a esforzar por el video gente lo voy a intentar lo voy a intentar estaba jugando con mi hija luego mi hija se fue adiós entraron dos sakuras y me bajaron adelante no suco entraron por atrás dios yo no lo puedo creer empezaron a reírse de mi y yo me sentí muy triste y me hicieron una emotiza mano y sabe que es lo que me da más f***mente rabia que los 717 mil likes más de 700 mil personas que le dieron like a este video creen que esto fue verdad o sea ellos creen que esto pasó en una partida pública no o sea esto no es una sala no para nada esto es una partida pública y esto pasó vericavente o sea esto realmente así fue para ellos no para los tontos ya escuché y comí suficiente llévame con ellos tengo miedo yo estoy contigo porque es lo que un hombre mano te hace miren nada más pero si es la bochita que eliminamos suco míralos veamos si a mi me hacen lo mismo tú solamente eres un payaso bebé yo confío en ti bebé yo confío en ti que dios de f*** mano cuando se va a acabar esta mierda ella no está sola tenga y lo que me da rabia es que la gente cree que está con bueno porque su besos y clics mano planeados mano a mi lo que me da rabia es que la gente crea que está con bueno mano o sea como p*** se le meten en la mente es que mano son niños ratas pero es que yo no entiendo si es que los niños ratas se reproducen y cada año van naciendo nuevos porque es que ya van más de 5 años de esta m*** la gente sigue naciendo lo mismo durante más de 5 años y yo supongo que los niños crecen pero no siguen siendo los mismos de siempre mano de bueno o sea yo no yo no sé que pasa mano no que creen que Toco gane suscríbanse para la segunda parte suscríbanse para la segunda parte uy mano porque hablan tan feo weón ay dios ay no no quiero ver más pero toca vamos a ver los últimos dos mano yo pensaba que iba a reaccionar a más pero no pude tenía que pausarlos mano no podía verme esto completo así de seguido mis amigos dónde están los buscaré ahí está Gabriela mira lo que puedo hacer wow mis amigos dónde están los buscaré ahí está Jerry si mire cómo me muevo super es que yo me quiero morir es que yo me quiero morir es que yo me quiero morir yo no me creo esto mano ay mano gracias a Dios yo nunca me recomienda esto saben que es el problema de yo ver estos shorts que el algoritmo de YouTube me va a empezar a recomendar esta mano YouTube cree que me está gustando esto puedo bailar yo bueno que ellos dónde están ay no vamos a ver el siguiente chicos estaba durmiendo y de pronto tuve una pesadilla de que mi novio estaba jugando con otra así o sea tuve una pesadilla de que el novio de ella está jugando con otra o sea uy papi increíble uy papi qué forma de engañarla Dios mío uy mano nos vamos a morir que decidí entrar al juego y me di cuenta que no era un sueño oh no ay miren lo que está en grupo ah no no ahorita va a ver hola bebé qué pasó cómo que bebé y esta tipa ah de hecho que esto es una de tus amigas con la que siempre me engañas no que me engañas por jugar con por jugar con él la está engañando no espera no espera ahorita vamos a decir qué haces con ella acaso me estás engañando pero no quiero peros entonces si me estás engañando sabía que no podía contar contigo pero sabes algo estoy cerca al millón y yo sé que puedo contar con mis suscriptores que siempre dejan su like si o no chicos háganme saber si aún cuento con ustedes 422 mil estúpidos mano soy tu amigo no te molestes ay qué qué ay vete dije ni siquiera me dejaste hablar ah sí oye perdón ay qué vergüenza chao saben yo que reflexiono de todo esto o sea yo intento como como pensar hay creadores de contenido neoparse que realmente se esfuerzan haciendo contenido de calidad un contenido chimba un contenido bien elaborado un contenido que que en pocas palabras es difícil de hacer pero llegan estos p hacer estos vídeos de que literal son una mierda yo ustedes saben que yo siempre he sido muy real con lo que yo digo me expreso intento ser muy neutral a la hora de criticar algo pero es que gente esto es una mierda saben que lo que me da más rabia o sea mucha gente va a creer que es envidia y ustedes saben de que yo muchachos en redes sociales he logrado cosas que ningún tiktoker o ninguna persona que sube este contenido basura va a poder lograr en su puta vida tener más de 200 mil espectadores en vivo tener una media durante más de más de un año de 100 mil espectadores en directo he logrado cosas que nunca en sus putas vidas estos tontos van a lograr pero me da mucha rabia que estos tontos con este contenido basura lleguen a millones y millones de suscriptores o sea eso es lo que me da rabia porque hay tanta gente tan in... que apoya este contenido mano y lo que me parece injusto es que la gente que se esfuerza haciendo un contenido de verdad a ese contenido si no lo apoyan un contenido que de alguna u otra forma es bien elaborado se esfuerzan por hacer ese contenido y a esa gente que realmente hace contenido de verdad contenido chimba a esa gente si no lo apoyan eso realmente es lo que me da mucha más rabia vamos a reaccionar al último buscamos novio que ofertón no aceptamos pobres ok ok nos encontramos con el típico video en entrenamiento es que las costumbres no se acaban siguen aplicando la misma de siempre es que ya ni ingenio tienen para hacer mierda ricos y guapos no ya vale buscan novios solo ricos y guapos no soy el que están buscando tienes plata no creo amiga si tengo dinero miren no tienes los billetes guarda algo para nosotras tranquilas me sobra el dinero ay no parche esto yo no lo puedo creer mano es que yo no lo puedo creer ustedes me dan asco y por qué buscan novio el que teníamos antes nos engañó pobre cosita fea cuando ayer cuando te pregunté mordoso tranquilo con nosotras no vas a estar jugando así es amiga este pobre bueno yo yo no quiero meterme a los comentarios pero pero metámonos changa changa nunca perdona changomoma nunca perdona yo mejor me suscribo jajaja mi dedo lo es changomoma changomoma siempre salva todos uy mano la gente le comenta cosas como si esto hubiera pasado de verdad o sea ellos dentro de sus mentes aparte de estar pensando todo el día en queso aparte de estar pensando en todo el día en mi aparte de eso ellos en su mente Se imaginan que todo esto pasó Realmente en entrenamiento O sea, como que el parcero realmente Entró en entrenamiento y se encontró Estas dos tontas, o bueno, que Posiblemente sean hombres disfrazados de mujer Como siempre pasa Y lo más probable es que la gente crea Que esto pasó de verdad O sea, es que esto es lo que me da más Rabia, mano, como es que estos niños Crees que eso creen Es que ni siquiera son niños queso, mano Son niños tontos, son niños Que me da ganas como de exterminarlos Como para que no se reproduzcan Porque es que yo siento que si Este tipo de gente sigue reproduciendo En el mundo, que va a pasar De las redes sociales el día de mañana Gente, solamente se va a ver este tipo De contenido Y eso es lo que más me da rabia aún Que esto cada vez más se viraliza Se viraliza y se viraliza Es que miren la cantidad de likes que tienen O sea, es que, ay Dios Frenos la apagará Me toca Somos dos contra uno Ríndete Yo tengo dos revolvers No se metan conmigo Calla Botardo, ya valiste Amiga es Changoman ¿Por qué la mataste? Porque Changoman nunca perdona Esto si no me lo esperaba Esto si no me lo esperaba Esta si es nueva Esta si es nueva Quedó a la mascota Y las mató Mano No Mano Esto no Ya entendí lo del Changoman Mano Ay no Yo Yo no Yo no sé por qué Yo Yo sufro tanto grabando estos videos Yo la verdad es que sufro demasiado Grabando este contenido Mano Pero Pero saben que lo hago por ustedes Weón Porque de alguna forma a ustedes les gusta verme sufrir con este cringe Con este contenido de mierda Pero bueno muchachos Eso es todo por hoy La verdad es que Me siento sucio weón Después de haber visto estos videos Yo sé que ustedes también Lo único que les puedo decir muchachos Es que si ustedes también de este video Y posiblemente en algún momento les gustó este contenido Recapaciten De pronto tienen oportunidad de arrepentirse Que si en algún momento les gustaron estos videos Ustedes van a entender gente que Que no está bien Apoyar este contenido ¿Saben por qué? Porque este contenido es una mierda Y entonces Los creadores de contenido ¿Qué hacen? Contenido chimba Se van a ver obligados A hacer esta clase de contenido Porque es el único que apoyan Uno se pone a ver Y hoy en día Todos los creadores de contenido Bueno la mayoría Están haciendo esta clase de chores Simplemente para viralizarse Y hay personas que realmente son buenas Y se sienten obligadas A hacer este contenido Simplemente porque es el único que apoya Por esa razón Es que no deben de apoyar este contenido Gente De verdad O sea Es una mierda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!